Los que se hacen en la esquina de la iglesia Ah, normalmente Aquí como tenemos el camino para ahí Y ahora que todos se forman aquí Si, es que le hacen dar vuelta, ¿no? Ajá, le hacen dar toda la vuelta Tiene como el fila indiano Exacto Es que se ve allá, tiene el de la cura Ajá Se ve el rojo porque se va a la izquierda Ajá Ah, miren, ya empezaron Hasta la delegación Ah, estos son Estos son de aquí Estamos en el chitar Vení al chitar Esto el chitar Este es el chitar ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo creo que esperaron a que chaminaban las hojas. Estas sí se ven bien. 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 Estas sí.